Un pueblito de cabruta Para ver si te comparo, si te comparo con un lindo amanecer Para ver si te comparo, si te comparo con un lindo amanecer Tu belleza incomparable, hoy no coiso baby Tu belleza incomparable, hoy no coiso baby Donde todas las gaviotas, hay las gaviotas, vienen bajando a beber Donde todas las gaviotas, hay las gaviotas, vienen bajando a beber Con el sol de la mañana, de la mañana se embriaga tu señorío Con el sol de la mañana, de la mañana se embriaga tu señorío Viendo las playas bañadas, anda bañada por el padre de los ríos Viendo las playas bañadas, anda bañada por el padre de los ríos Al caer la tarde bella, te corona, pueblo mío Al caer la tarde bella, te corona, pueblo mío Con el manto de locazo, hay de locazo y el caer del rocío Con el manto de locazo, hay de locazo y el caer del rocío Con el manto de locazo, hay de locazo y el caer del rocío Gracias.